Bien, entonces, Docker en los distintos sistemas operativos. Bien, Docker, ya he comentado que tenemos dos versiones de Docker. La Docker Community Edition, Docker CE, ¿vale? Que es ideal para desarrolladores y pequeños equipos que buscan comenzar con Docker y experimentar con aplicaciones basadas en contenedores. Va a ser con la que nosotros vamos a trabajar. Es una versión que se está en continuas actualizaciones, ¿de acuerdo? Tiene tres tipos distintos de canales de actualización, que son los estables, de prueba y nocturno. Dependiendo, cuando queramos nosotros que se pueda ir actualizando, se podría elegir el canal, ¿de acuerdo? Entonces, este por un lado. Luego, por otro lado, tenemos Docker Enterprise Edition, ¿vale? Más diseñado para el desarrollo empresarial y los equipos de IT que crean y en bien ejecutan aplicaciones críticas para el negocio en producción y a escala. Entonces, Docker en este caso está integrado, certificado y respaldado para proporcionar a las empresas la plataforma de contenedores más segura de la industria. No se actualiza tan a menudo como la versión CE, Community Edition, ya que cada vez que sale una versión, esta está muy probada, es bastante estable y posee mantenimiento. ¿De acuerdo? Estas son las dos versiones que podemos tener de dentro. Ya digo, vamos a ir trabajando con la Docker Community Edition. Aquí tenemos las características que tiene cada una de ellas. Dentro de la Enterprise, a su vez, vemos que existen tres versiones distintas. La básica, la estándar y la avanzada que, ya digo, nosotros al nivel que vamos a estar trabajando, no nos van a hacer falta todas estas características de gestión de imágenes y de seguridad y demás. Con la versión CE va a ser suficiente para ir trabajando. Bien, aquí, luego según las plataformas y la versión que utilicemos, la vamos a poder instalar en unas plataformas u otras. Vemos que Docker CE, en Ubuntu, que va a ser la versión que nosotros vamos a instalar, también lo podemos instalar en un Debian, un CentOS, Fedora y Microsoft, Macintosh, Azure o en AWS, en Amazon Web Service. ¿De acuerdo? Docker Enterprise Edition, bueno, no podemos instalarlo en Debian, Fedora tampoco, pero si nos permite instalarlo, pues en un SUSE, en un Linux, en un Windows Server. De acuerdo, cosa que en Docker CE no podemos ejecutar. ¿De acuerdo? Pero, bueno, un poco conocer las distintas versiones que tenemos, las plataformas u las que lo podemos instalar. Ya nos vamos a centrar en la instalación de Docker en Linux. ¡Gracias! ¡Gracias!